¡Hermana Polilla! ¡No! ¡Oh! ¡Sube! ¡Hermana Polilla! ¡No! ¡La cámara! Voy a bailar frente a la cámara. ¡No! ¡Ups! Pues no había visto. ¡No! ¿Estás moricionado? ¡No creo! Ahora me tiraré con ella. A ver. Si ahora mismo hemos venido... Hemos... Bueno. Sí, hemos venido. De ese tubo... Gordo, naranja... ¡No! ¡Verde! ¡Ah! Hay que taparlo por si acaso alguien quiere ver... vernos... ¡Aquí! ¡Una armada Polilla! ¡No se te cae con la tabla! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No se te cae con la tabla! ¡No! 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 Bueno, piensa... ¡Piensa bueno! Ahora hay un helado aquí. Hay un camión de helados aquí. ¡Ah! ¡Basura! ¡Comida! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Ah! ¿Qué bien se sienta? ¡Cállate un segundo! ¿Puedo conseguir comida aquí? ¡Cállate un segundo! ¡Mira, mira! ¡Agua! ¡Mi pose! ¡Pose culal! ¡A posar por aquí! ¡No! ¡Ah! ¡No se cae nada más! ¡Lo! ¡Vale! ¡A ver! Ahora estamos en un ascensor buscando... ¿A quién? ¿A qué me pasan los bracitos? ¡Ah! ¡Pues ahora! ¡Wii! ¡A practicar de vuelo! ¡Piensa! Son como las elitras del minicro. Creo que se llama así, minicro. ¡Vamos a coger los toblos! ¡Ahí abajo habrá luz! ¡Espera, que lo miro! ¡Yo también! ¡No, no hay! ¡Ah! ¡Jopeta! ¡Mira! ¡Y en el barro, eh! ¡En el barro! ¡En el barro! ¡En el ruedo ese! ¡Había luz! ¡Ay, luz! ¡No! ¡Mira! ¡Oh! ¡No compruebe si hay luz! ¡No lo compruebe! ¡Ah! ¡Hay un depredador ahí! ¡Hola, señor Polpoto! ¡Cuidado! ¡No, si es mi amigo! ¡No lo creo! ¡Porque hay gatos juntos! ¡Ves, mira! ¡Le estoy trayendo comida! ¡Toma tu tabla! ¡Que eres más pequeño con un cachalote! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Mira! ¡Un A ese! ¡De sol! ¡Me está señalando que necesita ayuda! ¡Sos! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ah, mira! ¡Me están abrazando! ¡Hermano! ¡Ah! Creo que no se puede restirar mucho aquí, ¿no? No, si somos polillas acuáticas Ah, sí, es cierto ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡La luz se mata! ¡Ya! Acuérdate de que de vez en cuando la luz te mata ¡Vale! ¡No siempre! ¡La luz es buena! ¡La luz alimenta! ¡La luz nos hace que respiremos! ¿Ves que haya luz allá abajo? ¡No, no, no, no! ¡Ahí no hay luz! ¡Ahí no hay luz! ¡Yo una vez estuve aquí! ¡Y mira! ¡Mira! ¡Esperate! 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 ¡Voy a hacerte que tú también vueles conmigo! ¡Mira! ¡Ahora vuelas conmigo! ¡Sí! ¡Estamos volando! ¡Y la placa también! ¡Ah! ¡Hay que acordarse de ese ventilador! ¡Sí! ¡No pensaba que impulsaba! ¡Ahora nos llevará en la incineradora! ¡No! ¡No creo que no se ha detido de tu lado! ¡No! ¡Pero hemos salido de una manera reencarnado! ¡Que aquí nosotros revivimos! ¡Vivo ya pero con P! ¡No! ¡Bopa! ¡Bopa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bopa! ¡Ah! ¡Ve está en P! ¡Ayúdame! ¡¿Ahora son P! ¡Me quedó el culo trabado! ¡No me agarres de las antenas! ¡Que me son rojos! ¡Todos hermanos! ¡Sí! ¡Pero no me agarres de las antenas! ¿Qué te he dicho? ¡Oh! ¡Un bloquecito! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Que acaba de pasar al hielo! ¡Ay! ¡Qué le pasa a mi hermano! ¡Tenemos el bloquecito! ¡No! ¡Se está desintegrando! ¡Se desintegró! ¡Ah! ¡Oh! ¡Luz! ¡Mira! ¡Ahí está la luz! ¡Que no mata! ¡Es difícil ir para alcanzar! ¡Es que no agarras el brazo! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡No puedo! ¡La luz es para mí! ¡Y el palo también! ¡Ah! ¡Que tira la boya! ¡Que está muy gordo! ¡Toma! ¡Muere! con mi palo sobrevivirás me voy a ahogar no creo recuerda somos nadadores profesionales los accidentes me llevaron hacia abajo del océano es cierto que existían vamos a volar evidentemente alto no, 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 no vueles no, no vueles vamos a bailar tu, tu, tu no mira, no me agarres yo te agarro, ven oh no no que no sabemos volar muy bien sabemos volar ahora me acabo de dar con un palo de un edificio menos mal que ya no fuimos de los edificios que están por ahí ya te chocaste con cinco no lo dije mira, luz 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 por qué la luz huye de nosotros luz 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 oh, por ahí pero yo estaba luz aún ah oye, por qué cae confeti ah, porque soy muy guapo uy luz 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 luz